Corea del Sur y Estados Unidos han acordado este miércoles mantener tanto la presión como el diálogo con Corea del Norte para que cambie su rumbo con sinceridad, según ha informado el Ministerio de Defensa Nacional Surcoreano. Ambos países han reafirmado el objetivo compartido de desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte de una manera pacífica, completa, verificable e irreversible. Las dos partes han destacado que es importante promover el diálogo con Pyongyang para provocar un cambio sincero en su comportamiento al tiempo que mantienen las sanciones y la presión sobre el país. Sobre el plan de Seúl para recuperar el control de las operaciones de sus tropas desde Washington, Estados Unidos y Corea del Sur han confirmado que hubo progresos significativos en los preparativos.